Vieron que en la Argentina hubo una época que todo el mundo buscaba abogados, otra época odontólogos, otras psicólogos. Ahora estamos ansiosos por escuchar a los economistas, porque necesitamos entender y además necesitamos que nos orienten, porque lo que estamos los argentinos es bastante desorientados. Vamos a charlar con Aldo Abram, que es licenciado en Máster en Ciencias Económicas, Director Ejecutivo de Libertad y Progreso, profesor e investigador. Hola Aldo, buen día, ¿cómo está? Buen día, muy bien, con gusto estar charlando con ustedes. Te voy a hacer una aclaración, lamentablemente en la Argentina la mayoría de las veces están buscando un economista, y ya se dedica, porque venimos de mal en peor y obviamente somos vedette, cuando la verdad los de las vedette deberían ser aquellos que saben de salud, a ver cómo arreglamos el sistema de salud de la Argentina, cómo arreglamos el régimen educativo que tenemos que realmente esté hipotecando el futuro de nuestros hijos, esos deberían ser los temas que tendríamos que estar tratando. Sí, pero lamentablemente Aldo son como la frutillita del postre los economistas ahora, todos estamos desesperados, porque es cierto que no entendemos primero hacia dónde vamos claramente, y cómo se soluciona esto, o sea, cada día vemos que no nos alcanza para todo, para todo, para vivir directamente, que no podemos cumplir sueños, como digo siempre, y uno de vez en cuando quiere cumplir un objetivo, ¿no? Y que vemos que cada vez la cosa se empeora más, ¿cómo salimos de todo este berenjenal? Mira, entendiendo un poco lo que nos pasa, porque una cosa que vos dijiste hace un rato es tal cual, ¿no? Sueños, sueños, también esperanzas, dicen que de esperanza vive el hombre, ¿viste? Cuando alguien tiene esperanzas de que las cosas pueden cambiar, puede estar muy mal, pero esa esperanza en que las cosas pueden cambiar es lo que los sostiene, ¿no? Para seguir empujando hacia adelante, viviendo la vida, y yo creo que para eso tenemos que entender dónde estamos parados, nos guste o no, para saber si hay una esperanza, y ahí lo que usaría como ejemplo es el siguiente, lamentablemente tenemos un pariente, un familiar, que está en terapia intensiva con una infección que está carcomiéndolo todo por adentro, si hemos elegido un equipo médico, ¿no? Que la verdad es que tiene el diagnóstico equivocado, este paciente está en terapia intensiva, tiene el diagnóstico equivocado y de puro milagro tendría entonces el tratamiento adecuado, ¿no? Con lo cual estamos en un lío, estamos en un lío porque lo más que le podemos pedir a este equipo médico, yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta todos, incluso la oposición cuando hace ciertas críticas, cuando uno lo que ve es que lamentablemente lo que se puede hacer, obviamente parchar, porque no van a resolver, ¿no? Entonces no va a resolver, por lo menos que parchen, como para que este paciente no se les muera, ¿no? Antes de poder pasárselo al próximo equipo médico que vamos a elegir los familiares de este paciente, y eso recién va a suceder el 10 de diciembre, por lo que estamos viendo, y entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de este equipo médico? Es eso, que lo entregue vivo, lo va a entregar muy mal, porque la infección va a seguir avanzando, los problemas van a ser cada vez mayores, que va a haber que resolver con el próximo equipo médico, pero que no se les muera en el camino, porque si se muere eso implica una crisis, un estallido en realidad, como otros que hemos vivido lamentablemente muchos en el pasado, y un estallido económico hoy llevaría a más del 70% de los argentinos a la pobreza, seguramente implicaría una hiperinflación, aquellos que han vivido una hiperinflación, entre ellos yo, dos, conscientes, sabemos que lleva a una situación de disolución social, como dijo el sindicalismo, eso es verdad, una hiperinflación lleva a eso, y la verdad no lo queremos vivir, así que, y después está, esa, digamos, hasta acá la mala noticia, digamos, la buena noticia es que vamos a poder elegir otro equipo médico, y esta vez tenemos que estar bien informados, tenemos que estar bien informados, para elegir el equipo médico que salve a este paciente, no que lo mantenga vivo, y ahí tambaleando al lado de la muerte, sino que lo salve, porque tiene el diagnóstico, digamos, equivocado, el diagnóstico acertado, entonces también tiene el tratamiento adecuado, tiene la capacidad, y además tiene la audacia, porque va a tener que tener audacia, porque este paciente va a llegar en las últimas, a que lo tome el próximo equipo médico, y por lo tanto, si no lo tratan rápidamente, como corresponde, se les va a morir a ellos, o sea, el estallido lo va a tener el próximo gobierno, pero hay una esperanza, porque nosotros somos los que elegimos ese equipo médico, ¿no? Aldo, esta semana fue muy mal en temas económicos, el alza del dólar blue, que así todo el anuncio del presidente de ayer, no paró de subir, todo por lo que supuestamente va por los dichos, o la supuesta asunción de Haracre, en lugar de Sergio Massa, la mayoría de la gente, no sabe quiénes son los asesores del presidente, a Julián Leunda, uno lo conoció cuando fue el viaje de los jueces al lago escondido, y ya la gente se olvida de quién es Julián Leunda, ¿puede un asesor presidencial, por algunos trascendidos, generar semejante catoma económica, o este asesor fue el peón sacrificable para que llevara adelante una devaluación, como piden organismos internacionales, porque más allá de que ahora se ordene un poco, no va a volver para atrás el dólar blue, y se va a trasladar a precio, o sea que en sí se llevó una devaluación, que es como supuestamente pedían los organismos internacionales. A ver, yo lo que veo es que acá el punto clave, no es si alguien desconocido llegaba al Ministerio de Economía, la realidad es que es peor si es alguien desconocido, justamente si vos me decís, mirá, acaban de anunciar que Sergio Massa renunció, yo te digo, empieza una hiperinflación ya, está ya todo, olvidate. Entonces, imaginate vos, porque hoy Sergio Massa es la única figura, que con alguna credibilidad, que quiere estar en ese cargo, entró pensando que iba a resolver los problemas del país, iba a ser, si no candidato a presidente en 2023, por lo menos en 2027, le iba a sacar adelante al país, hoy está aislando con la peor, porque como no tenía la capacidad, o no conocimientos en realidad, como para tener un diagnóstico adecuado, y saber qué había que hacer, bueno, hoy estamos muy mal, vamos a estar cada vez peores, esa es la realidad, y hoy lo único que puede esperar es con suerte entregar a este paciente al próximo equipo médico, y no perder toda su carrera política, pero su apuesta era ser presidente, sino en 2023 y 2027, y la verdad es que no hay otra figura hoy, a la vista que se esté proponiendo de candidato a ministro de Economía, que tenga un peso equivalente al que tiene hoy, ya desgastado incluso, con lo cual, claramente, eso significaría una tremenda crisis política, y lo único que nos falta a los argentinos y a esta economía para justamente estallar, es una crisis política, hasta ahora venimos a ir en campo minado, te diría, pero bueno, pero seguimos, yo creo que eso fue el factor que generó más incertidumbre, porque si te estoy diciendo que si se iba, no importa quién entre, que íbamos a que tendríamos un hiper, imagínate lo que deben haber pensado aquellos que tenían ahorros en la Argentina de inversiones, huyamos rápido. ¿Cómo estás, Aldo? Alejandro te habla. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Siguiendo lo que vos estás planteando, la única persona es Sergio Massa, pensamos que la única persona que puede seguir al mando de la economía es el fin de año. Ahora, las condiciones, va a haber paso, tal vez sea candidato a presidente o a vice, entonces, lo que hoy existe, ¿se podrá mantener de acá hasta el día de diciembre? Porque estamos esperando que él conduzca el proceso económico, pero ya va a haber elecciones, ya va a haber un ganador, ya va a haber, perdón, antes candidatos, un ganador de las PAS, un ganador de las elecciones generales. ¿Es posible mantener todo esto de una forma, no sé, a un 7% mensual, de acá hasta el fin de año, o se desmadra? Es muy difícil mantener una economía con una inestabilidad y una situación de incertidumbre que implique tener niveles de inflación continuamente por arriba del 7%, eso es una realidad, o sea que hay que bajar los niveles de incertidumbre fuertemente, depende de cómo sean las cosas, esto que me preguntás, porque es cierto que ahora con el renunciamiento del presidente a su reelección, se abre la posibilidad de que Sergio Massa sea candidato a presidente, o precandidato a presidente en las PASO, pero para que eso suceda debería haber un acuerdo entre Sergio Massa y el presidente y el resto del gobierno para que si él se tiene que ir para competir con el apoyo de todos quede Gabriel Rubinstein, porque Gabriel Rubinstein, que es el viceministro de Economía, es el que está manejando la economía. De vuelta, no tiene el diagnóstico acertado y por lo tanto no le va a invocar al tratamiento adecuado, pero hasta ahora ha demostrado una gran habilidad para comparches que obviamente van a tener costos a futuro, sostener esto que se viene haciendo, o sea que no se le muera al paciente, que de vuelta, lamentablemente lo único que le podemos pedir a este gobierno es que no se le muera al paciente, o sea que no estalle la economía hasta que lo entrega al próximo médico, ¿no? En ese caso yo creo que habría un par de consecuencias. bueno, por lo menos sabes que el paciente queda en buenas manos por lo menos para que lo haga sobrevivir, ¿sí? Ya no para curarlo. y segundo, te diría, bueno, tenés un candidato a presidente que eso no sé si va a ser muy buena o un precandidato a presidente, no sé si va a ser una buena noticia, ¿sí? Necesariamente para los que ahorran e invierten en la Argentina porque ya sabemos que no tiene el diagnóstico adecuado ni tiene el tratamiento correspondiente, pero tiene posibilidades de ser presidente. Y si no las tiene porque ya la economía va a llegar muy estropeado, este paciente va a llegar muy estropeado como para que lo elijan como el nuevo equipo médico, sí va a tener lo suficiente como para hacer mejor elección que el resto de los candidatos, con lo cual eso también juega en contra del poder político con el que va a asumir el futuro equipo médico para curar a este paciente, ¿no es cierto? O sea, con el apoyo que va a asumir, digamos, por ejemplo, en el Congreso el futuro equipo médico porque cuantos más legisladores saque el futuro equipo médico va a tener más posibilidades de hacer los cambios urgentes que hay que hacer para salvar a este paciente, ¿no? Aldo, de aquí al 10 de diciembre que Alberto entregue el mando y no sabe a quién porque él no puede asegurar que sea a masa o a alguien de frente de todos, como tampoco puede, creo que tampoco se puede estar seguro que se lo dé o a Javier Milei o a alguien de Juntos por el Cambio, la verdad es que no se puede. ¿Debería para las medidas económicas que se tomen convocar a la oposición Juntos por el Cambio, en mi ley, para en algunos puntos decir, bueno, estos son los puntos que vamos a trabajar de acuerdo el 10 de diciembre que sigan con el nuevo gobierno y que después el nuevo gobierno a este le agregue sus improntas? ¿Debería hacerlo para darle más tranquilidad a la sociedad y a los mercados también? No, lo que pasa es que entre el diagnóstico que tiene este gobierno y el tratamiento que considera que hay que aplicarle al paciente y el que tiene la oposición hay un abismo. Es imposible que haya un acuerdo. ¿Es imposible que haya un punto de acuerdo? No es los temas más importantes porque, por ejemplo, este gobierno no cree que la emisión sea el origen de la inflación. Entonces, siga dándole a la maquinita y que vas a tener cada vez más inflación. Y como tenés cada vez más inflación porque siguen dándole a la maquinita como si no pasara nada, ¿no? Lo que sucede es que la gente, como pasó a partir del año pasado, se cansa de que vos le estafes sacando el impuesto inflacionario para financiar al gobierno. ¿Y qué está haciendo la gente? Está bajando cada vez más su demanda de pesos. Lo cual acelera la pérdida de poder adquisitivo de la moneda porque no solamente pierde valor algo cuando vos producís más de lo que la gente quiere y, por lo tanto, en el caso del peso poder adquisitivo, sino cuando alguien deja de demandar algo también o baja la demanda de algo también eso baja su precio. O sea, el peso también pierde poder adquisitivo. Con esa combinación es que viene sucediendo la aceleración que hemos visto hasta ahora. Imaginate vos ahora el señor que sufrió una inflación de 6,6% en febrero. Si antes quería tener menos pesos en el bolsillo para disminuir la cantidad que le sacan de poder adquisitivo con el impuesto inflacionario, imaginate lo que fue cuando sufrió el 6,6%. Mucho menos pesos va a querer ganar, ¿no es cierto? Ahora imaginate pero con 7,7% sufriendo 7,7% de inflación. Muchísimos menos pesos y estos muchachos ni se enteraron que va a la mano por ahí. Entonces, ¿qué vas a ir a negociar? Es imposible, ¿entendés? Lo que tenés que hacer lamentablemente es cambiar el equipo médico y lo hay que hacerlo como corresponde con las instituciones, ayudando que llegue este gobierno al 10 de diciembre, o sea, que algo deberían charlar, pero no sé si con esto lo van a resolver. Pero bueno, llegar al 10 de diciembre, cambiar el equipo médico y haber elegido un equipo médico que tenga el diagnóstico adecuado, eso ya es responsabilidad de los ciudadanos, porque todo esto que está pasando acá no es que está pasando desde hace décadas, no nos está pasando porque vinieron los marcianos y nos pusieron los gobiernos, ¿no? Sabemos. Es que los elegimos nosotros y elegimos este tipo de gobierno porque nosotros queremos este tipo de gobierno que tenemos hoy, ¿sí? Porque fíjate, yo siempre invito a una introspección, ¿no? Cuando uno administra las finanzas de la familia resulta que lo hace con suma austeridad, o sea, implica un sacrificio, todos querríamos andar, salir, comer afuera, gastarnos la plata loca, ¿no? Pero ¿por qué no lo hacemos? A pesar de que disfrutaríamos mucho, porque no queremos que nuestra familia pase penurias hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces, para evitar penurias somos muy austeros, hacemos un sacrificio. Luego vamos y votamos gobiernos que nos dicen que van a despilfarrar y los elegimos porque dicen que van a despilfarrar, eso es lo peor de todo. Entonces, claro, despilfarran, ¿sí? Y resulta que el Estado entra en crisis, quiebra, ¿no? Entonces, todo ese esfuerzo y sacrificio que vos hiciste para que tu familia no pase por penurias se evaporó y tu familia pasa por penurias. ¿Qué pasaría si todos nosotros empezáramos a pensar, bueno, ¿por qué no elegimos un gobierno que nos diga que van a administrar el Estado como nosotros administramos a nuestra familia? Y no solo eso, ¿sí? Además, cuando asuma, le exijamos que lo haga, ¿sí? Pero fuertemente como ciudadanos, a través de los mecanismos que tengamos, pero exijamos, no nos desentendamos, ¿no? Bueno, yo le elegí que haga él. No, no, controlémoslo para que se haga y yo creo que no vamos a llevar la sorpresa de que la Argentina va a empezar a ser un país que se va a estabilizar, va a empezar a generar cada vez más oportunidades de progreso para los argentinos y no se van a ir nuestros chicos a países que hace 40, 50, 60 años hicieron las reformas estructurales que hace rato que deberíamos haber hecho en la Argentina para adaptar sus economías a un nuevo mundo y que son hoy los que ofrecen esas oportunidades de progreso a sus ciudadanos y por eso se van los chicos de ahí nuestros chicos se están yendo de esos países bueno, ¿por qué no hacemos las cosas bien así generamos esas oportunidades de progreso para que se queden acá? Aldo, a mí lo que me encanta siempre es la claridad de tus conceptos y cómo lo explicas y a veces y a veces la autocrítica que nos hago a los periodistas es que nos vamos al análisis político económico y hay gente que tal vez no está tan inmersa en este mundo o no lo entiende y me imagino una señora o un señor escuchando en su casa diciendo bueno, la pregunta básica que le harían al economista ¿qué esperamos para los próximos meses? que sabemos que vienen en campaña y van a ser durísimos ¿qué esperamos de la inflación? ¿qué esperamos del dólar? ¿qué se nos viene y cómo ir surfiendo esta tormenta? Mirá, acá lo más importante en el cortísimo plazo es que el equipo económico el presidente y todo el gobierno se junten para tomar medidas contundentes para frenar esto que es un descalabro de la demanda de pesos y que lamentablemente si lo dejan avanzar este círculo vicioso porque cuando una moneda cae de su valor eso pasa en cualquier moneda del mundo lo primero que ves es una suba en los dólares libres por supuesto acá los dólares libres son los paralelos en el cepo que lo maneja artificialmente el banco central y la misma gente sabe que eso se está yendo se están subiendo esos dólares porque está perdiendo poder adquisitivo la moneda y entonces ¿qué hace? sale corriendo a sacarse más monedas más monedas encima esto no lo entiende la mayoría de los economistas de ninguno en el gobierno pero la gente como tiene que sobrevivir ya lo aprendió y es lo que hace entonces y eso genera una mayor suba todavía del tipo de cambio la gente se asusta mucho más ese círculo vicioso termina si no lo frenamos en una hiperinflación lamentablemente pero bueno supongamos que porque hablar de esto ya es muy triste supongamos que logran juntar ahí poder y empezar a tomar medidas y dejarse de generar internas ahí adentro y desarrucharle el piso al ministro Sergio Massa del tipo que tenés para más o menos sostener al paciente y lo estás volviendo loco o sea esta política no es la que me gusta ya a mí estamos tan lejos de hacer lo que a mí me gusta que se haga pero tampoco viste le pegues al único que está ahí gestionando algo ¿no es cierto? sí se entiende se entiende claro entonces bueno supongamos que logran mantener a este paciente vivo hasta el 10 de diciembre ¿cómo vamos a llegar? esa es tu pregunta en definitiva ¿no? lo mejor que nos puede llegar a pasar es que tengamos un 6 adelante de la inflación de acá que le entreguen el mandato al futuro presidente sería una para escuchar champán si llega a haber algún 5 puede haberlo pero yo creo que lo mejor que nos puede pasar es que sea un 6 y no más ¿sí? por otro lado el dólar libre puede llegar a bajar pero como bien dijo alguno de ustedes hace un rato no va a bajar mucho o sea digamos la depreciación que hemos visto de nuestra moneda hasta ahora se va a trasladar a precios ¿no? porque primero vos ves que sube el tipo de cambio cuando cae el poder adquisitivo de la moneda pero después vas a querer ir a comprar algo con esa moneda que perdió todo ese poder adquisitivo y lamentablemente te va a decir el señor mire ese algo que se quiere llevar vale lo mismo que antes eso que me quiere dar vale muchísimo menos y eso justifica esta alza de la inflación con que más o menos no suba demasiado el tipo de cambio hacia adelante el tipo de cambio paralelo estamos hablando por ahí llegamos por ahí llegamos con estas condiciones hasta el fin de las elecciones con respecto al nivel de actividad que es la otra parte importante en septiembre empezó una recesión y va a continuar porque mientras haya incertidumbre y encima generen la incertidumbre que están generando ahora con todas estas tonteras la verdad es que la gente se asusta entonces vos dejas de consumir dejas de invertir y entonces la demanda se contrae y que haces con todo eso vas y compras dólares entre paréntesis y es más no solamente haces eso cuando estás muy asustado que ya generó recesión porque a quién le vas a vender sino que sacas tus ahorros de pesos que estén por ahí y con eso también compras dólares conclusión de financiaste la economía le sacaste la sangre de la economía o sea correr ese paciente no va a correr con suerte no se te va a morir pero va a andar cada vez peor bueno eso es una profundización de la recesión o sea vamos a llegar muy cascoteados lamentablemente el 10 de diciembre pero bueno con tal de que no lleguemos a una con el paciente muerto yo la verdad que tengo muchas esperanzas y eso quiero transmitirle a la gente que en la medida que nosotros entendamos esto que hay que cambiar de tipo médico pero lo que hay que cambiar es el diagnóstico que elegimos tengo muchas esperanzas esperanzas de que hay una luz al final del túnel que en este paciente no se le va a morir al próximo al próximo equipo médico sino que lo va a sacar adelante y que no solamente lo va a sacar adelante sino en algún momento va a salir del hospital incluso y va a ser una vida normal o sea va a ser un país normal por primera vez ¿eh? Así sea ojalá ojalá nos gustó este cerrar con este con esta cuota de esperanza y ojalá sea así Aldo muchísimas gracias por estar con nosotros y por todo lo que lo que pudimos utilizar tu sabiduría muchas gracias a ustedes un gusto y que tengan un buen fin de semana igualmente hablamos con Aldo Abram licenciado en máster en ciencias económicas director ejecutivo de libertad y progreso profesor e investigador un buen fin de semana un buen fin de semana y un buen fin de semana